Bienvenidos a este canal, lo invito rápidamente a suscribirse y activar la campana de notificaciones si quieres estar informado con lo que pasa a última hora. Rusia lanza nuevo ataque con drones sobre Ucrania. La nueva arremetida rusa dejó siete decesos, según reportan las autoridades. La agresión ocurre al mismo tiempo que Moscú informa sobre una embestida ucraniana en Sebastopol. No olvides dejar un comentario en este video y un me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Las defensas antiaéreas ucranianas interceptaron la pasada madrugada 16 de los 21 drones que Rusia lanzó en las primeras horas del miércoles contra Kyub y las regiones al oeste de la capital. La agresión dejó hasta ahora siete personas sin vida, según un balance preliminar publicado por la Administración Militar de la ciudad de Kyub. La arremetida que tuvo lugar cerca de las 3 de la madrugada destruyó dos pisos de un edificio residencial de tres plantas y un liceo en la localidad al sur de la ciudad de la capital ucraniana, según informaron los servicios de rescate ucranianos, que buscan a otras cuatro personas entre todo esto. El resultado de la arremetida fue publicado por las Fuerzas Armadas de Ucrania en el balance que entregan a diario en su cuenta de Facebook. Por su parte, la Administración Militar de la ciudad de Kyub ha anunciado que las defensas ucranianas lograron interceptar la mayoría de los drones que Rusia ha dirigido contra la capital. ¿Qué opina de esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Muchísimas gracias por estar acá. Vamos con más información. Noticias al día. Vamos a hablar de eso, pero quería estar a su disposición para tratar este tema, pero quiero referirme rápidamente a la reunión, al comunicado conjunto de la República Popular China y Rusia, incluyendo sus referencias a China. A este respecto, a las partes dijeron que los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas deben respetarse y el derecho internacional debe ser respetado. Bueno, estamos de acuerdo. Seguir la Carta de las Naciones Unidas dice que Rusia debería retirarse de los territorios dentro de Ucrania, otra nación miembro de la ONU que Rusia invadió. Bueno, el Acta de las Naciones Unidas protege la integridad territorial de todos los países, incluyendo Ucrania. También dicen que las partes piden el cese de cualquier acción que pudiera contribuir a una escalada de tensiones y a una prolongación de las hostilidades. Estamos de acuerdo. Una forma de parar las hostilidades es que Rusia se retire de Ucrania. Pero fuera de eso, el señor Putin podría dejar de bombardear hospitales, escuelas, de destruir infraestructura civil, de deportar a niños para ponerlos en campamentos en lugares en Ucrania y Rusia. Puede dejar de arrasar ciudades como Bakhmut. Esa es una forma de evitar una prolongación de hostilidades. ¿China quiere tener un papel constructivo en este conflicto? Deberían entonces presionar a Rusia para que se retire de Ucrania, del territorio soberano de Ucrania, e instar al presidente Putin a que deje de bombardear ciudades, hospitales y escuelas para que se le ponga fin a las atrocidades y la guerra se puede acabar de inmediato. Con eso, preguntas. La declaración también dice que China tiene una posición imparcial y objetiva sobre el conflicto. ¿Consideran que la posición de China es imparcial? No. ¿Cómo interpretan ustedes esta declaración? Bueno, no voy a hacer la revisión de la declaración. Ellos pueden ceñirse sus palabras, pero no se puede decir que China esté siendo imparcial en modo alguno. No han condenado la invasión. Ellos no han dejado de comprar petróleo y energía de Rusia. El presidente Xi viajó a Moscú. No ha hablado ni una sola vez con el presidente Zelensky, ni ha visitado Ucrania. No se ha molestado en ponerse a disposición de los ucranianos. Si él y su régimen siguen diseminando la propaganda rusa, que esta es una guerra de Occidente contra Rusia, que es una amenaza existencial para Rusia, eso es una tontería. No se puede decir que sean imparciales. Ahora bien, si hablarán con el presidente Zelensky, ¿están dispuestos a escuchar a la otra parte? Si aceptan que cualquier negociación futura debe incorporar la perspectiva y los puntos de vista de Ucrania y que cualquier solución tiene que contemplar Ucrania, como ha dicho el presidente Biden, ninguna decisión sobre Ucrania sin Ucrania. Entonces, si pudiéramos hablar de imparcialidad, pero en este momento no creo que se pueda interpretar de esa manera. En cuanto a la línea entre Rusia y China aquí, bueno, pueden haber notado que estos países se han ido acercando más y más con el paso de los años. Yo no diría que son una alianza. Ayer dije que era como un matrimonio de conveniencia, porque eso es lo que es. En el presidente Putin, el presidente Xi ve un contrapeso frente a Occidente y la influencia de la OTAN en el continente y el mundo. En el presidente Xi, el presidente Putin ve un potencial respaldo. Este es un hombre que no tiene muchos amigos en el ámbito internacional. Se pueden contar con una mano y él necesita el apoyo del presidente Xi porque está agotando sus inventarios, su personal, sus fuerzas armadas están siendo vapuleadas continuamente. Han sufrido enormes pérdidas. Necesita el presidente Xi y de eso se trataba esta visita. Si da resultados, ya veremos. ¿Está Estados Unidos al tanto de alguna solicitud oficial de Putin allí por asistencia respecto a Ucrania? Solo puedo referirme a la versión oficial. Puedo reiterar lo que dije ayer. No pensamos que China esté descartando nada, pero tampoco hemos visto indicios de que estén a punto de brindar armamiento letal. El presidente considera a Putin un criminal de guerra. ¿Qué significaría para el presidente Biden que Putin hable de Xi Jinping como un amigo? Creo que no deberíamos ahondar mucho en ese comentario. No hace mucho se hablaba de una alianza sin límites. Así que no me empantararía en el uso del término amigos. Sí, son países que se han acercado cada vez más. Ven un beneficio en este proceso frente a el orden mundial. Quieren cambiar las reglas del juego. De hecho, ambos países quisieran precisamente que el resto del mundo funcionara según sus reglas y no con lo que contempla la Carta de las Naciones Unidas. Eso es lo que está ocurriendo aquí. Respecto a esta declaración, Rusia habla positivamente de la posición imparcial de China sobre Ucrania. ¿Consideran ustedes que no ha habido tal imparcialidad? Nunca dijimos que China fuera imparcial. ¿Esta reunión ayuda o no a las perspectivas de una reunión entre el presidente Biden y el presidente Xi? El presidente Biden quiere mantener abiertas las líneas de comunicación con China. Nada ha cambiado en tal sentido. Lo dije ayer y oportunamente buscaremos otra ventana de conversación con el presidente Xi. En otro tema, el presidente de Taiwán tiene planes de venir a Estados Unidos en una breve visita y lo irá a Centroamérica. ¿Hay planes para que algún funcionario estadounidense reciba al presidente de Taiwán en Estados Unidos? Sí, como saben, esto no es algo fuera de lo común. Son visitas de tránsito. El presidente lo ha hecho seis veces. Todos los presidentes recientes de Taiwán lo han hecho. No es un viaje oficial, es de índole personal. Así que dejaremos que sean ellos los que hablen de su agenda y de con quién quieren reunirse. Si no te quieres perder de los últimos acontecimientos que pasan en el mundo, suscríbete y activa la campana. Somos Noticias al Día. Gracias. 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 Gracias.